Buenos días, mis pequeños y hermosos, príncipes y princesas que tengo en transición. Me encanta verlos, me encanta compartir con ustedes, ver cómo están de grandes, cómo están de lindos. Y hoy las profe, imagínense que hoy la profe les trae un abrazo grande, 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 pero muy grande A todos los niños de transición reciban ese abrazo grande que la profe les trae, les traigo un abrazo muy grande ¿Para qué? Para que se nos vaya todo lo feo, lo malo y que tengamos mucha, pero mucha fuerza de sonreír Los estoy apretando muy duro, hoy les envío un abrazo gigante virtual Y los invito a sonreír. Recuerden que a la profe les encanta que sus estudiantes siempre sonríen Y que nos muestren esos dientes así, muy bien. Listo, amores Así los aplasto. Ahora más de menos un abrazo es a mí. Yo quiero un abrazo así grande también En el pie menor. Uy, ya me llegaron. Uy, me va, pero uy, esos brazos. Uy, ojo me hace tumbar porque todos al mismo tiempo Uy, qué lindos esos abrazos de esos niños de transición. Muy bien Listo, amores La clase pasada realizamos un pequeño dictado, estamos bien en números He estado revisando De pronto tenemos que hacer un poquito más pequeños los números, pero en general estamos bien, amores Que es lo importante Entonces vamos a hacer un pequeño repaso De la última familia que vimos ¿Qué fue? La del 100 ¿Cierto? ¿Se acuerdan? ¿Qué números llevan esas familias? Por ejemplo, ¿Quién me quiere contar quién? ¿Qué números lleva la familia del 130? ¿Cierto? Isabela Piedras, cuéntame 131 ¿Quién más me quiere contar otro numerito que pertenezca a su familia? Samuel, Juan José Samuel, cuéntame El 135 El 135 El 136 El 137 El 138 El 139 El 131 Muy bien Muy bien Sí, les di mucha energía Juan José, cuéntame El 138 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 Muy bien Vale Ya se aprendieron toda la familia Muy bien ¿Quién más había lanzado la manita? Que no se me quede nadie sin lanzar la manita ¿Quién más había lanzado? Cuéntame, Juan Pablo Ay, pero activa tu micrófono ¿Quién más? Ya Ay, no Ya Señor No, pero otra vez lo apagaste Actívalo otra vez Actívalo Ya Sí, ahora sí Cuéntame 140 Uy, mire Ya vio el 140 Muy bien Ese es el número que vamos a ver hoy Entonces tenemos en la familia el 130, ¿cierto? 131 ¿Qué es el 131? Y ustedes me nombraron 132 A ver ¿Estamos viendo pantalla? 133 Gracias 134 135 136 137 138 139 140 Este es el amiguito que vamos a ver el día de hoy Acá 140 Entonces vamos a ir observando Nuestro amigo Miremos acá La profe les va dibujando Ya nos lleva el 3 Lleva ahora El 4 Recordemos que este uñito Le voy a poner aquí esta estrella Siempre se va a mantener Lo que va a empezar a cambiar Es la familia En este caso Estamos hablando De que familia Juan José Bajo Se le fue Isabela ¿Qué familia vamos a empezar a trabajar? 140 La del 140 Entonces vamos a trabajar La familia del 40 ¿Cierto? Que es esta ¿Cierto? Entonces vamos a recordar La familia Del 140 ¿Cómo es esa familia Del 40? Entonces 41 42 43 Vamos a ver cuál es 40 141 142 143 144 145 146 147 148 148 148 149 149 149 159 159 159 159 Hasta ahí Y recordemos La familia del 40 Si tenemos el Tenemos en la familia Del 40 Ya les comparto Mi pizarra Y recordamos Entonces tenemos Tenemos Nuestro amigo El 40 Para recordar La familia del 40 ¿Luego qué otro Número tenemos Juan Pablo? ¿Cuál? El 50 El 50 El 50 No Estamos hablando De la familia del 40 Amor 41 41 41 42 46 47 48 ¿Saben la que sigue? 41 41 42 Estamos recordando La familia del 40 Para ver cuáles son Los amigos Que lo acompañan 42 42 42 Samuel Samuel ¿Cómo se llama este número Que la profe está dibujando? El 43 Muy bien 43 Miguel ¿Cómo se llama este número Que la profe está dibujando? Miguel ¿Cómo se llama? Señor ¿Cómo se llama el número Que la profe dibujó? Mira Este 44 44 Muy bien Juan Esteban Este que la profe va a dibujar Oiga Oiga Le está preguntando ¿Qué número sigue? Este amor Díganle otra vez 45 Muy bien Valeria Al agua y trago ¿Con cuál número sigue? ¿Cuánto sigue? 40 Y 6 Entonces 47 Y 48 Y 49 Entonces ¿Qué hacemos? Para que sea 140 Lo que hacemos Es agregarle Un unito aquí 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 Recuerden que la profe dijo Que ese unito se iba a mantener Cuando habláramos de 100 De la familia Del 100 Se iba A mantener ¿Cierto? Que lo que iba a empezar a cambiar Era la familia Que es esta Esta es la familia Que empieza a cambiar ¿Listo amores? ¿Entendido hasta ahí? Levantemos la manita Listo Isabela Entendió Juan Pablo Entendió ¿Quién más? Dana Entendió Samuel Vaquero ¿No has entendido? Cuéntame amor ¿Señora? ¿Entendiste? Sí Sí señora Listo Levanta la manito Miguel Ya Juan Esteban ¿Entendiste? Yo la familia De 100 Sí señora Sí señora Muy bien Listo Entonces ¿Cómo les gusta Realizar manualidades? Vamos Primero que todo Antes de escribir La familia Vamos a Decorar En nuestra página 16 Nuestra página 16 Vamos a Decorar Dice que Con escarcha Pero si no Tenemos escarcha Con el material Que tengamos Página 16 Donde aparece El 16 Aquí 140 Vamos ubicándonos Entonces ¿Cuál es la idea? La idea es que Si no tenemos Escarcha Lo coloreemos Y demás Dos minutos Para que busquen La página Los Amores Como ya todos Tienen Su hojita En la página 14 Y vamos a Empezar A pintar A colorear A los amigos A los amigos Que tienen La escarcha Lo pueden Decorar Bien Lindo La profe Acá lo va a Pintar La profe Va a Pintar Acá Te voy a Acompañar A los amigos Que van a Pintar Si os puedo Pintar Una Un Un amiguito De un color Y voy pintando Bien lindo Les pinto Otro Mi amigo De otro Color Me queda Bien lindo Y pinto Aquí De otro Color Bien Bien lindo Es de pintadito Y es De colorear Volviste Juanjo Te está Molestando El internet ¿Si? Listo Amor Entonces Vamos a empezar A trabajar A decorar El 140 No Pero no Solo Lo ha dado Juan No No Lo ha dado Puede ser Lo vas a Colorear Entonces ¿Con qué Lo vas a Decorar? Cuéntame Con una Coda Ay ¿Con qué Cosita? Cuéntame Con escarcha Ah Con escarcha Perfecto Amor Yo aquí Lo estoy Coloreando Porque en mi Pizarra No tengo Escarcha No 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 Haga Eso Bien lindo Están muy Buicioso Juan José Y voy Pintando Los amigos Que están Pintando Que no Salgamos Muchos Pero ¿Para qué Hace Ahí están Trabajando Muy lindo Yo ya Mire A profe Pintó De varios Colores 140 ¿Le quedo lindo O le quedo feo? Lindo ¿Cierto? Listo Me pueden ir levantando Juan Esteban Muestra Me levanta Levanta El cuaderno Veo lindo Es el cuaderno Sí Muéstrale A la profesora Uy Qué lindo Muy bien Muy bien Amores Dana ¿Cómo vamos? Eso Otra amiga Que ya va terminando Listo Perfecto Amores Mientras que vamos Realizando esa actividad Ya vieron Como la profe Entonces vamos a Dar un tiempo 11 5 10 minuticos Amores Vamos con 10 minutos Para que terminemos Y nos quede bien lindo 10 minutos Entonces como ya hemos terminado Nos vamos a A pasar a nuestra página Donde aparece el 1 con el 7 17 Y nos aparece la casita Del 140 ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tratar de hacer Esos números No tan grandes No tan pequeños Porque lo que he visto En lo que he calificado Es que Algunos Se me están saliendo Del cuadrito Entonces Están haciendo Esos números Así Uy Por ejemplo Siento Espérame Por ejemplo Este es un ejemplo 300 Dibujamos aquí Ay muy grande No nos podemos salir Del cuadrito Y los vamos a hacer Pequeños No tan grandes Nuestro primer número Es el 140 La profe los hace Y ella no se sale Del cuadrito Vamos a tratar de hacer Esos números así Sin salirnos del cuadrito Bien hechecitos Bien lindos Bien hermosos Nuestro primer número De nuestra familia De 140 140 Y 140 ¿Cuál creen que es El que sigue? Juan Pablo ¿Cuál crees que sigue? 140 140 ¿Me lo repites? Por favor ¿Cuarenta y dos? No 141 Primero Muy bien Luego si sigue 142 Recordemos que Tenemos que recordar La familia del 40 Y agregarle Un unito antes Juan Esteban Después del 141 ¿Qué colocó? ¿Qué sigue? ¿El 141 ¿Qué sigue? 142 142 Muy bien Muy bien Aquí era el 2 Mire le puso 1 Mire aquí le colocó Miguel ¿Qué va después del 142? Miguel 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 No está Isabela ¿Qué va después del 142? 142 Después del 142 Mi mamá Sigue 143 Juan José Juan José ¿Qué sigue después del 143? 144 144 Muy bien Muy bien Dana Huitrago ¿Qué coloco? Después del 144 146 145 145 Muy bien 145 Samuel ¿Señora? Después del 145 ¿Qué coloco? 146 146 ¡Uy! Muy bien ¿Dónde está? Ay Miguel se desconectó Juan Pablo ¿Qué coloco después del 146? 146 147 En este 7 Vamos a Nosotros manejamos el 7 con esta rayita ¿Cierto? Entonces vamos aquí El sistema no lo maneja Pero lo vamos a empezar a hacer con la rayita Para que no nos quede como un 1 147 Y le hacemos la rayita El 7 Con eso no nos confundimos Samuel Después del 147 ¿Qué escribo? 148 148 Muy bien Juan José Después del 148 ¿Cuál escribo? 149 149 Uy Espérame Muy bien 1410 1410 no existe amor Sí Luego te aparece otra nueva familia Juan Pablo ¿Cuál? ¿Cuál? Dime El El 44 ¿Cómo se llama este número? ¿Cuál número? El 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 que tiene el 1 El 4 y el El 4 El 4 El 4 El 4 El 4 y el 0 ¿Cuál número 1 ¿Cuál número 1? 140 140 140 140 Vamos a repetir 140 141 142 143 144 145 146 147 147 146 147 147 148 Y 149 Esa es nuestra familia Recuerden que es el tío, el primo, el hermano Es en esa casita Viven todos esos amigos Esos son los miembros Cuéntame Juanjo Es el 150 Luego sigue el 150 Sigue que usted ya saluda 150 160 160